Mi nombre es Juan Carlos Tajes, nací en Uruguay, pero los estoy saludando desde la ciudad de Amsterdam en Holanda, a donde vivo hace medio siglo. Este es un saludo solidario para la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en el 46 aniversario de la intervención. Y yo quiero decirles mi poema Autocracia. Los tiranos no tiemblan, los tiranos mueren en la cama con la conciencia limpia, manos y sábanas blancas, esterilizadas como gasas, como algodones. Narcotizados, sedados, escamotean sus cuentas con la historia. Morosos de la justicia, nunca pagarán renta acumulativa de muerte, sangre, dolor, respetuosos apóstoles de códigos y decretos, amparados por botas, custodiados por balas. Patria, cárcel, sinónimos en el nuevo diccionario de la infamia. Autocracia, horror, dioses adorados en templos con barrotes.